¡Mi gente, mi gente de YouTube! Bienvenidos a mi canal, yo soy Alexa López, me encanta que están aquí conmigo. Oigan, y ha llegado otro momento de relajarnos, de reírnos, porque en la vida tiene que haber tiempo para todo. Tiene que haber tiempo para trabajar, tiene que haber tiempo para la familia, tiene que haber tiempo para estudiar, para hacer los hobbies que a uno le gusta, para todo, y entre esas cosas está relajarse. Así que yo ya estoy aquí relajadita con un vino. Este es un vino blanco. Les cuento que yo no tomaba vino en Colombia, siento que el tema del vino de pronto puede ser a nivel cultural un poco más para la gente que tiene un poco más de dinero, está acomodada económicamente, y pues yo era bien de barrio. Ahí sí como el cuento. Entonces, pues no, no le daba uno para comprarse el vino, es que hay que ser honesto. Y siento que acá, pues obviamente que es un país con más oportunidades y un poquito, pues, de poder adquisitivo, lo llamaría yo, porque pues acá uno trabaja un montón, pero así mismo puede darse un lujito. Y así de pronto no sea ni siquiera un lujo, porque acá un vino vale 10 dólares, o sea, se lo puede comprar cualquier persona. Vine a conocer un poquito de este tema de los vinos acá en este país. Y entonces, pues bueno, digo yo, de vez en cuando un vinito, me gusta el vino blanco, me gusta el vino tinto, o el vino rojo, que le llaman. De vez en cuando una margarita, de vez en cuando un cantarito, todo en medida se puede hacer. Así que yo estoy aquí con mi vinito. Salud por ustedes. Ay, frío, me encanta. Así que ustedes vayan por el día de ustedes, o tómense en una agüita, lo que quieran. Que acá nos vamos a relajar con la India Yuridia, nos vamos a reír un rato. Ustedes saben, ella es buenísima, me encanta su pinta, su personalidad y la capacidad que tiene de hacer sus personajes. Tanto el de ella, como el de Rigoberto. Entonces, pues que ella misma lo representa, pero que es su esposo. Y hace la voz de los hijos, y bueno, de todo el mundo. Entonces me encanta. Así que ya saben que si quieren apoyarme, lo único que tienen que hacer es darle un like a este video. Suscribirse a mi canal y activar la campanita, para que no se pierda ninguno de mis videos. Ustedes ya lo saben. Así que sin más, hagámosle, riámonos un ratico, porque para esto es la vida. ¿Sí o no? Recuerda suscribirte al canal, darle click a la campanita, para que YouTube te avise cuando subamos un video nuevo. Y Jorma es parte de nuestro club de seguidores. ¡Síguenos! La comezón. Pa' dormir, no hay como dormirte sin brasier. Mira, te le haces así, hasta se oye, así, de la libertad. Estos andaron, buscaban así como, se soltaron. Y luego una comezón sabrosa que te dan esto de aquí. Sí, 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 sí. Y aprendes a hacer todo, así de, ay, voy por agua, ¿quieres? Así, una chulada, es una delicia eso. Ya cuando llegas, mira, ráscate aquí, te relajas. Pero que no te vea el vato haciendo eso, ahora que te la das. Me trae un chorro y comes una, un chasco, me desvié. O sea, o sea, esto qué asco, esto está muy bien. A poco no, y ellos se los van cada rato, oye. Yo no sé por qué los vatos, o sea, están chinguales. ¿Tran chinguales? No sé, garrapatas. O sea, yo estoy en punto de echarle balbón a mi marido. Cuando va a dormir, o sea, oye, porque pa' todo hacen eso. Y entre ellos les vale platicar, no, sí, güey, yo les hice de la tele. Así, otros hasta de pincita, así, de la calle, ¿no? Y si hacen, y si hacen, y sobre, ya nos vemos, o sea, así. Ay, no sé. No, no lo puede, o sea, ya me imagino uno, imagino, ay, sí, güey, no, hombre, cuídate a hacer cosas, ¿no? No hasta eso de que, ay, de algo sucia, ya nos vemos. Así es, güey, más higiénica, los hombres, ¿no? La calentura. Uy. Las mujeres no descansamos. Los vatos, que es que como trabajan, ¿verdad? Ellos tienen su horario, ya vamos a dormir, porque yo en la mañana tengo que ir a trabajar. ¡Vamos, cabrón! Ya, ya, ya. Como hasta que quiere que le digas tú, pobrecito, sí, cierto. Ve, duerme, te descansa. Ay, chingado, pues ya es tu obligación, cabrón. Eso lo hubieras pensado antes de andar de calenturiento. Cuando íbamos allí a besuquearnos allí, recargada yo en la malla ciclónica de la secundaria. Porque, pues, esos son los lugares que te citan, los cabrones, allí. Ahí te tienen apergollada. En la malla ciclónica, imagínate. Y luego ni cómo despistarlo, está toda aterrada. Esa blusa negra, sales aquí con los rombitos, a tu mamá. A mí me ha tocado ver varias blusas rombiadas. Oye, y cuando dicen ahí, eran los cochinones. Sí, oye. Pero fíjate, unos de mujer no tienen la culpa, porque empiezas con el noviazgo, te dan el beso. ¿A poco no? Al vato no le puedes dar un buen beso, porque se prende solo. La verdad, le estás dando el besito. Y de repente el vato te bufa. Aquí, en esto de aquí. Éramos dos. Yo no sé a dónde, salimos tres. Hay un duende allá abajo. Y te hace así, así. Y como que se creen imán, los cabrones. Y uno es el metal, porque así, mira, se te pegan. Y uno evita, ¿verdad? Uno evita el pecado y echas tu cola para atrás. Lo sigues besando, pero... Ay, el vato así de... Fíjate, yo no sé por qué los vatos ya nomás están calenturientes y hablan sexys, ¿te fijas? ¿Qué tienes, eh? Tranquila, tranquila. No, es que yo ya no quiero estar aquí. Ya me quiero ir. Eh, pasa nada. No pasa nada. No, es que de veras, este... No sé, no quiero que pasen cosas que no deban. Ay, tú tranquila, o sea... ¿Ya te diste cuenta? ¿Cómo me tienes? ¡Yo, cabrón! ¡Yo! A mí, échame la culpa cuando yo le hubiera hecho, ¡michito, michito! O sea, yo ni le hablé. Yo ni le hablé a esa madre y solo salió, pues que solo se meta, ¿verdad? Pero pues no, ahí está. Y luego te dicen, fíjate, por eso muchas mujeres salimos preñadas antes de casarnos. Por buenas gentes, porque el vato ya nomás te dice, ¿así me vas a dejar? ¿Así me vas a dejar? No seas malista. Bueno, ya bueno, pues. ¿Sabías que me puedo morir con todo este veneno adentro? Este veneno tiene que salir. Porque si no, me broncoaspiro. ¡Vamos, cabrón! ¡Ay, no, que he escuchado eso! Eso me dice uno, ¿yo quién soy? Para cargar un disjunto en mi conciencia. ¿Ves? ¿Por qué te criticaste? Ahí está, por eso salí despreñada. ¡Uy! La criatura. Uy, esto es como diferentes monólogos. No saben el sacrificio que hace uno de mujer para salir. No nada más decir, ahorita vengo, voy al teatro. Para venir hasta el teatro, tienes que hacer toda una movilización, ¿a poco no? ¿Dónde los vas a dejar? ¿Qué te vas a poner? ¿Quién va a ir? Todo el pelo. Y fíjate, ahí es donde te acuerdas de toda la gente hipócrita que conoces. Cuando quieres salir, no hay nadie. No hay nadie que te apoye. Le hablas a esa vieja hipócrita que fue contigo a la pileta de la iglesia a echarle agua en la cabeza al niño. Y que te dijo, yo soy su madrina. Soy como su segunda madre y siempre estaré para apoyarlo. ¡Onta la cabrona comadre! ¿Dónde está? ¡Onta! Le hablas. Le hablas y te contesta. ¿Qué onda, güey? Oye, comadre, es que fíjate que voy a ir al teatro. Yo también. ¿Qué es la chingada que te dijo eso? ¿Por qué? No, pues que para que me cuidaras a los niños. Ay, no, hombre. De hecho, ya voy para allá. Ya te veo. Te cuelgas la jodida. Le hablas a tu mamá. Uno de mujeres. Déjame le hablo a mi mamá de volada. Le hablas. Ay, señoras, mamás que ya saben. Y le hablas y te contesta. Bueno, ¿cómo está, mamá? Bien. ¿Qué pasó? No, lo que pasa es que voy al teatro. Ya ve que yo nunca salgo. Siempre estoy aquí. ¿Qué pasó? De volada. Al grano, mijita. Al grano. Lo que pasa es que no es para niños el show. Ay, qué lástima. Y luego, ¿qué vas a hacer? Pues por eso le hablaba a ver si me lo cuidaba. No, hija. Yo ya de hecho ya me voy al casino. Ya me voy al casino. Si quieres cuando salga. Pues si sale a las cuatro de la mañana. Ya, ¿pa' qué chingados que eres? Que te cuida la criatura. ¿A poco no? Porque sí, hay señores bien malas, bien malas. Pero ahí las veces hasta con todo y tanque de oxígeno en el casino. ¿Echas madre? Con la tarjetilla en mano. Eírselo a meter. Imagínate. Y todavía tu mamá te da el consejo. Háblale a tu suegra que haga algo. La vieja huevona. Pedirle un favor a la suegra es venderse todo el año. Te lo va a estar cantando cada que pueda. En una reunión ya la suegra borracha te lo reclama. Y esta me la voy a tomar. Dándole gracias a Dios. Y le pido fuerzas. Para seguir cuidando de mis nietos. Una vez. Pero así son las señoras. Hasta en el rosario. Con ofrecimiento del rosario. Te pido señor. Más fuerzas. Más fuerzas. Para cuidar a mis nietos. Cuando estos cabrones se quieran ir por ahí. Y me los encargan. Porque yo nunca hice eso con ellos. Yo prefería no salir. Andarlos encargando. Con cualquier día. Hasta que imagínate. Tú borracha también. Ya no se los vuelva a dejar hombre. No toda hipócrita que los quiere mucho. Che viejo. Mira todo ese coraje. Que yo siempre les dejo aquí en la descripción. Los links del video original al que estoy reaccionando. Para que vayan directamente al video. Se suscriban al canal. Dejen su like. Y pues disfruten de otros videos si así lo desean. Me ha encantado. Ella es muy original. Ella tiene tremenda personalidad. Me encanta como puede meterse en los diferentes papeles. Bien sea el esposo. La suegra. El hijo de todos. Y tiene las voces. Me encanta. O sea. Yo siento que de verdad. Cuando uno a veces se sienta a ver este tipo de cosas. Uno cree. Ay no ya. Si no pasa nada. Me río ya. Pero créanme. Que hacer reír a la gente no es una tarea sencilla. Y yo sí siento que eso. Al igual que cualquier otro talento. Pues necesitas tener esa chispa. Necesitas tener como que ese toque personal y único. Así que ella me encanta. Y si ustedes saben de alguna presentación que ella vaya a tener acá. Yo vivo en Nueva Jersey. Así que si ella va a tener alguna presentación acá en Nueva Jersey. O en New York. Déjenmelo saber. Por favor. Que obviamente ahí estaré yo apuntándome. Me encantan todas las apreciaciones que hace. Ella tiene toda la razón. Completamente cierto. Todo lo que dice es muy chistoso. Y bueno. Pues que podría yo como confirmar o no confirmar. De lo que ella dijo en esto. Bueno. Primero que todo. Eso fue como. Como que unió diferentes partes de monólogos. Y no era solamente enfocado a un solo tema. Pero. Pero pues sí. Es cierto. Es muy cierto. Es muy chistoso. Eso lo que ya comentaba. De los hombres. Cuando les entra la calentura. Dice ella. Venga mi taquilaco contra la reja. Hágale. Y después. Ay no me des así. Ay no. Me voy a enfermar. Es que me duele. Es que no sé qué. Porque vienen ahí los hombres con su cuento. De que. Que si los dejan así les duele. Será que eso es verdad. O será que no es verdad. Hombres confirmen. O solamente es una excusa creada. Para que las mujeres. Hagan lo que ustedes finalmente quieran. Y nosotros ahí vamos de sufridas. Oh sí. Nos sufrimos mucho. Pero en realidad. No tanto. Ay me encanta. Bueno amigos. De verdad que. Espero que ustedes hayan disfrutado de este espacio. Al igual que yo lo hice. Recuerden. Que si quieren apoyarme. Lo único que tienen que hacer. Es darle un like. A este video. Suscribirse a mi canal. Y activar la campanita. Ustedes ya conocen mi frase. Mi corazón es mexicano. Mi sangre colombiana. Nos vemos en un próximo video. Chaito.